Día 33 abriendo una caja hasta que me toque una faca Hoy volvemos a la Fracture Like y comentario para participar por el skin que nos toque Amigos, con como vienen las cosas Yo realmente creo que le estoy pagando la facultad A la hija del literalmente el gordo Gaben Y el chabón no me pare de dar Esta pepe hizo, o sea Estoy teniendo una relación tóxica con el gordo Gaben Amigos, no tengo palabras queridos Realmente yo me quedo acá Vende tus skins de CSGO al instante con skin cashier 8 métodos de pago y con el link en la descripción Que tiene mi código van a estar teniendo Un bonus en su primera venta